Hola a todos, estamos de vuelta con Undertale, en el video pasado peleamos contra Papyrus y ya, no lo matamos ni nada, nos hicimos amigo de él y ahí lo mandamos a la friendzone y todo. Vamos a ver si me puedo dormir otra vez y ahora a ver si no me cobra. Vamos a ver si sale otra orquesta de ronquidos. Suenan como moscas o no sé. No sé a qué me suena la tonadita, ¿será alguna otra canción del juego? Espero que no me cobre, la verdad. Ok, sí dice lo mismo. Me regresó el dinero. Y otra vez tengo más vida de lo normal. Ok. Le marcamos pero nadie contesta. Voy a seguirle marcando porque, no sé, quiero que me conteste. Me da mucha tristeza, ¿cómo quedamos? A ver, voy. ¿Qué puedo comprar? ¿Otro cinnamon? Ah, no tengo espacio. Ah, pues no compro nada. No, no sé. Aquí tengo bandage. ¿Qué es el bandage? ¿Es una armadura o es para curarme? Ah, cura 10. Ok. Ha sido usada varias veces. Ah, así también. ¡Vámonos! Hola Papyrus, ¿cómo estás? Ah, así que volviste a tener una cita conmigo. Debe de estar realmente serio sobre esto. Así que tendré que llevarte a algún lugar muy especial. A un lugar donde paso mucho tiempo. ¿A dónde? Mi casa. Oh, wow. Le dimos la vuelta al pueblo nomás para ir acá. Esa es la mascota de mi hermano. Una piedra. Siempre se le olvida darle de comer. Como lo usual, tengo que tomar yo la responsabilidad. La roca está cubierta de migajas de algo. La cocina, mira. Aquí es donde hace pasta. Esa es la basura. Siéntete libre de visitar cuando quieras. ¡Ajá! ¿Interesado en mi museo de comida? Por favor. Déjame mostrarte mi show artístico culinario. La mitad del refrigerador está lleno de contenedores, todos marcados con espagueti. La otra mitad contiene nada, pero... Nada más que una bolsa vacía de chips o de papitas fritas. ¿Impresionada? Yo incrementé el tamaño de mi... De mi fregadero. O de mi lavabo. Ahora puedo meter más huesos abajo de lo que parece. Ah, no. Ahora puedo poner más huesos abajo de él. Fíjate. Revisa. Ah, el perrito... Se está comiendo los huesos. ¿Qué? Atrapa a ese maldito canino. No. Demonios. Maldiciones. Y Sans sale y sale y sale la musiquita. Deja de plagar mi vida con tu música incidental. ¿Qué es esto? Es un calcetín sucio lleno de series. O con serie de notas en él. Sans, por favor, recoge tu calcetín. Ok. No lo pongas de nuevo abajo. Muévelo. Ok. Lo moviste dos centímetros. Muévelo a tu cuarto. Ok. Y no lo traigas de vuelta. Ok. Aún está aquí. No dijiste que no lo traiga de vuelta a mi cuarto. Olvídalo. Ok. Es un calcetín con todas esas notas ahí. En vez de que se hablen ponen notas. ¿Es tu diario? Es un libro de bromas. Ver. ¿Qué hay en el libro? Sí. Dentro del libro de bromas hay un libro de física cuántica. ¿Miras dentro? Dentro del libro de física cuántica hay otro libro de bromas. ¿Ves adentro ahí? Hay otro libro de física cuántica. Decides detenerte. ¿Qué acaso es un libro exception y hay un libro dentro del otro libro? Dentro del otro libro. Así está el infinito. Bienvenido a mi casa. Disfruta y toma tu tiempo. Es mi favorito programa de juegos. Y dice mantente sintonizado para nuestro programa nuevo. ¿Qué? Usualmente es mejor que esto. Te debe ser un mal episodio. No lo juzgues. Ese es mi cuarto. Si has terminado de ver alrededor, podemos entrar a él. Hazlo hacer cualquier cosa que la gente hace en una cita. Y los ojitos como los volteo. Y dentro no. Está bien. Una imagen clásica. Siempre me recuerda a lo más importante en la vida. ¿Un hueso? ¿Un cuarto de Sans? La puerta está cerrada. ¿Ey, Sans? No. Ok, ahora sí entremos a ver qué. Ok, entramos, pues. Mira qué bonito cuarto. Tiene una cama de carro. Tiene figuritas. Tiene una calavera. Libros. Una computadora. Ey. Esos son mis ataques que usé contigo. Buenas memorias, ¿ah? Parece que fue ayer. Aunque, básicamente acaba de suceder. El internet. Soy muy popular ahí. Solo estoy a una docena. Más allá de... De tener una cantidad de doble dígito. De seguidores. Claro. Fama tiene un precio duro para obtenerse. Un troll... Eh... Se me va la palabra. Un troll envidioso me ha atacado a mi persona online. Siempre me manda malas bromas con una letra graciosa. No, será Sanz. La computadora. El internet de la computadora está buscando... O está... Tiene abiertos media social. Como Facebook o algo así. Esa es mi cama. Si alguna vez llego a la superficie, me gustaría manejarlo en una carretera larga. Y que mi cabello se mueva con el viento. El sol en mi piel. Pero claro, eso solo es un sueño. Así que, en vez de eso, manejo mientras duermo. Oh, pobrecito. Ah, sí. Figuras de acción. Una gran preferencia para... ¿Qué? ¿Escenarios teóricos? ¿Teóricos? ¿Por qué tengo tantos? Bueno. Digamos que son de... Son de un hombre gordito. Sonriente. Que ama sorprender a la gente. Sí, es cierto. ¡Santa! Oh, Santa le trae todos sus regalos. ¿A poco no es genial esa bandera? Un din la encontró en la bahía. Creo que es del mundo humano. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Por qué una bandera humana tendría un esqueleto tan genial en ella? Bueno. Tengo una teoría. Yo creo que los humanos deben de descender de los esqueletos. ¡Niejeje! Ese libro es de mis favoritos. Acertijos avanzado... Construcción avanzada de acertijos para mentes críticas. Y el siguiente libro es otro de mis favoritos. Peekaboo con Fluffy Bunny. El final siempre me gana. O siempre me... Sí. El final es sorprendente o algo. No hay esqueletos dentro de mi closet. Excepto yo, algunas veces. Ver dentro del closet, sí. Ropa está colgada muy bien ordenadamente adentro. Bueno, ya evitó tu cuarto. ¿Y ahora qué? Así que... Ah... ¿Ya viste todo? ¿Quieres empezar la cita? ¿Empezar la cita? Pues sí. Ok. Empieza la cita. ¿Qué otra...? Ah... Empieza la cita. Aquí estamos, en nuestra cita. De hecho, nunca he hecho esto antes. Pero no te preocupes. Pues no puedes deletrear preparado sin algunas letras de mi nombre. Así que traje mi libro oficial de las citas de la librería. Estamos listos para tener un gran tiempo. Veamos. Paso 1. Presiona la c en tu teclado. Para el dating hub. Son... Crime... Populación... ¡Guau! ¡Qué informado estoy! Creo que estoy listo para el paso 2. Paso 2. Pregúntale... O... Pídele una cita. Ajá. Humano. Yo, el gran papirus. Iré en una cita contigo. Pues sí, ya estamos aquí. ¿Qué? ¿En serio? ¡Guau! Creo que eso significa que... Estamos listos para la parte 3. Paso 3. Ponte ropa bonita y muestra que te importa. Hum... Espera un segundo. ¿Usar ropa? Esa bandana sobre tu cara. ¡Estás usando ropa justo ahora! No solo eso. Hace poco también estabas usando ropa. ¡No! ¿Acaso será... Tú querías tener una cita conmigo desde el principio? Sí, ándale, sí. ¡No! Lo has planeado todo. Eres mejor en las citas que yo. ¡No! Tu poder de citas... Date power. Incremento mucho. ¡Nie! ¡Nie! No creas que me has derrotado aún. Yo, el gran papirus. Nunca he sido derrotado en una cita. Nunca seré. Así que... Así que... Podré mantenerme junto contigo. A la par. Verás, yo también uso ropa. De hecho... Siempre uso mi ropa especial debajo de mi ropa usual. En caso de que alguien se prepare para pedirme una cita. ¡Mira! ¡Oh, cool, dude! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Más importante, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Nie! ¿Qué crees de mi estilo secreto? Me encanta. ¡No! Un complemento genuino. ¡Toma! Todo mi poder de citas te voy a derrotar, terriblemente. Pero... Realmente no entiendes el poder oculto de este traje. Así que... Lo que acabas de decir es impálido. Esta cita no se escalará más allá. Al menos de que encuentres mi secreto. Pero eso no sucederá. Muévete e inspecciona concierta. Cool, dude. Esta playera... No decía originalmente cool, pero la mejoré. Tip experto. Toda la ropa... Todos los artículos de ropa pueden ser mejorados de esta manera. Entonces, ¿qué decía antes? Decía... Old dude. Ok. Decía 00 dude. La gorra. ¿Mi gorra? Mi gorra. Mi gorra. ¡Nie! Bueno, encontraste mi secreto. Supongo que no tengo de otra. Es un regalo. Un regalo justo para ti. Oh, gracias. ¿Sabes qué es esto? Claro, es espagueti. Eso es lo que estás pensando, ¿no? Sí. Pero estás muy mal. Esto no es cualquier pasta. Esto es una obra maestra. Espagueti de seda. Bien... Muy viejo de un frasco o un bote de madera. Cocinado por mí, el maestro Chef Papyrus. Humano. Es tiempo de terminar esto. No hay forma de que esto llegue más lejos. ¡Mmm! ¡Me lo como! ¡Mmm! Tomas una pequeña mordida. Tu cara... La haces así como que... El sabor es indescribible. ¡Qué expresión tan más pasión! Llena de pasión. Realmente debes de amar mi cocina. Y por extensión, yo... O sea, amarme a mí. Tal vez más de lo que yo me amo. ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya lo derrotamos. ¿Qué rayos está pasando aquí? Humano. Es claro, ahora... Estás tremendamente enamorado de mí. Todo lo que haces, todo lo que dices... Todo ha sido por mí. Humano. Quiero que seas feliz también. Es ahora de que yo exprese mis sentimientos. Es hora de que te diga... Yo... Papyrus. Yo... ¿Hace calor aquí o soy solo yo? Ah... Ah... Oh... Ah... Demonios. Humano. Yo... Oh... Lo siento. No me gusta... Ah... No me gustas de la manera que... ¿Yo te gusta? Románticamente me refiero. Me refiero... Intenté muy... Duro. Pensé que... Porque tú joqueteabas conmigo... Pensé que tenía que ir a una cita contigo. Así que... En una cita... Sentimientos... Nacerían. Sería... Una pareja hecha en la pasión tuyo. Pero... Pero... Ah... Yo el gran Papyrus... He fallado. Me siento justo como antes. Y... En vez de eso... Ah... Y... En vez de eso... Tenía una cita contigo. Solo te traje más cerca. ¿Creció tu amor por mí? Una... Prisión oscura de pasión sin escape. ¿Cómo pude hacer esto a mi amigo? A mi querido amigo. Ah... No... Espera. Eso está mal. No puedo fallar... En nada. ¡Humano! Yo te ayudaré en estos tiempos duros. Eh... Mantendré siendo tu amigo. Genial. O tu buen amigo. ¿Y qué? Actuar como si esto nunca sucedía. Después de todo... Eres genial. Y sería trágico perder tu amistad. Así que... Por favor. No llores porque no te besaré. Porque... No tengo labios. Y hey... Algún día... Encontrarás a alguien tan... Genial como yo. Bueno... No. Eso no será. No es cierto. Pero... Te ayudaré. Pero... Me tendré... Satisfecho con ser el segundo mejor. ¡Nie je je! ¿Qué rayos acabo de hacer aquí? Oh... Y si... Necesitas... Eh... Contactarme... Aquí está mi número telefónico. Puedes llamarme en cualquier momento. ¿Platónicamente? Bueno... Nos vemos. ¡Nie je je je! ¿Qué rayos acaba de suceder aquí? No sé qué sucedió aquí. Oh my god. Pero bueno... No sé si... Tenemos que hacer algo así con todos los personajes... Para obtener su número de celular. Ring, ring. Estás en mi casa. Muy buena elección. Aunque técnicamente también es la casa de Sans. Pero prefiero no discutir... Sobre eso. Su cuarto es... Como... Otro mundo. Un mundo donde... No hay como... Tener una aspiradora. O que no saben aspirar. Oh my god. No sé qué acabo de hacer... Pero lo logramos. ¡Yay! ¿Qué rayos sucedió? ¿Qué hay aquí? Está cerrado. Pues quién sabe. No sé qué sucedió, pero... Lo logramos. Bueno, pues... Otra vez guardamos. En el siguiente video... Yo creo que ya salimos de aquí. Espero que les haya gustado... Lo más random de lo random. Una cita con una calavera... Que luego nos mandó al friendzone. Aunque nosotros lo habíamos mandado primero al friendzone. Pero bueno. Entonces... Pero bueno. Conseguimos un número telefónico. Yo creo que eso es una victoria. A lo mejor le podemos estar hablando a lo largo del juego. Y a ver qué nos dice y todo eso. Pero sí. No sé qué rayos acaba de suceder. Así que... Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado lo random de lo random de lo random. Gracias por ver. Saludos a todos. Ale, bye.